Con el fin de seguir despertando el interés de los niños por el teatro, así como promover la imaginación y la creatividad, Irán Castillo se lanza a la aventura con el montaje El Lápiz de Sebastián, en una nueva temporada en el Teatro Royal Pedregal de la Ciudad de México. Acompañada de Jorge Ortiz de Pinedo, Irán Castillo platicó sobre su experiencia al frente de esta puesta en escena familiar, la cual cuenta con seis años en cartelera y ha sido interpretada por actrices como Consuelo Duval. Manifestó que esta historia no pasa de moda debido a que los niños siempre encuentran algo diferente que los lleva a viajar. Ellos siempre encuentran algo nuevo, aunque ya la vieron. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.